Pero mire, y está ocurriendo muchísimo hasta en el mundo del femenino hacia el masculino, es decir, antes yo nada más lo veía los hombres quejándose, esa mujer no me busca. Si yo no la busco, esa mujer nunca da señales de que quiere estar conmigo. Y desde hace unos años para acá también, las mujeres están quejándose, ese hombre no me busca. Ese hombre está lento, ese hombre está cansado el día entero. Es decir, el tema de la iniciativa sí es importante. Y mira, una de las razones por las que es tan importante es que tú necesitas sentirte deseado en tu relación. Eso es básico, sentir que yo le gusto a mi pareja. Y una de las formas de yo saber que yo te gusto es que tú me busques, que tú me des señales, cambio de luces, que usted quiera estar con uno, que usted me comienza a hacer señas, ven, acuérdalo muchachos, vamos para allí. Pero hay gente que te dice, óyeme, si es por ella o es por él, en esta casa no se hace nada.